El presidente de Juvenil Michoacán, presidente, ¿hoy el informe del gobernador fue claro? Fue claro, aparte de algunos compromisos que están pendientes, pero yo creo que con la atención, la sensibilidad y la humanidad que caracteriza al ingeniero Silvano, el trabajo, el rumbo es el correcto. Hay muchas metas todavía por cumplir, pero yo creo que nada que no se pueda hacer con el tipo de trabajo que se tiene. Con la disposición también de los ayuntamientos, de los diputados, locales, federales. Y yo creo que siempre también tomando muy en cuenta a nuestro líder, Carlos Torres Piña, que es parte fundamental y que obviamente redondarán resultados hacia todos los municipios de todo el Estado, en todos los rubros que nos manejó el gobernador el día de hoy. ¿En Cueneo qué se ha visto beneficiado del gobierno del Estado, presidente? Está saliendo lo de obra, penas por parte del Estado, programas de Caputuro, avanza diferente, se alimenta. Estamos esperando varios proyectos que están en puerta, una respuesta a proyectos que verificen a nuestros agricultores, a nuestros campesinos y pues yo creo que estaremos dando la información a unos días más de los avances que se tienen en este asunto. ¿Algo que quieres agregar? Nada más agradecer la invitación de nuestro gobernador, que cuenda con todo nuestro respaldo. En Cueneo está presente, respaldando las acciones de nuestro gobernador y agradeciendo la importancia y la atención que se da a nuestro municipio. El día 29 en Cueneo tendrás unos eventos importantes, presidente, que nos comentaras. Del 23 al 30 tenemos la fiesta grande de nuestro municipio. Tenemos eventos, bailes, jaripeos, grupos, bandas de todo el Estado, de diferentes partes de la República, que es para reconocer el trabajo de todos los habitantes de nuestro municipio, que tienen derecho a un rato de esparcimiento y que todas las personas están invitadas. Cueneo lo recibe con los brazos abiertos para todas las actividades que se tengan. Vamos a afundar por un programa de seguridad que garantice la sana diversión de todas las personas que asistan. Y pues nada más reiterar nuestro compromiso y seguir trabajando por nuestro municipio de Cueneo. En Cueneo cumpliste un año de gobierno. ¿Te sientes satisfecho por haber todo eso logrado? ¿Qué te falta por hacer? Nos hace falta muchas cosas por hacer. El primer año es como de aprendizaje. Este segundo nos exige más trabajo, más resultados. Estamos más comprometidos. Todos los funcionarios de nuestro ayuntamiento están comprometidos a dar más y mejor atención, más y mejores resultados, más y mejor trabajo. Y pues el compromiso es seguir cumpliendo los compromisos que tenemos con la gente. La atención, indistintamente de colores, indistintamente de cuestiones políticas, sociales, culturales. Vamos a trabajar y vamos a dar más resultados porque Cueneo ha sido regido. Muchas gracias.